El director de Thor Love and Thunder, Taika Waititi, se defiende de las críticas de la película afirmando que sí, queremos que sea exactamente como el cómics, entonces tenemos que leer el cómic. Al parecer aún incapaz de aceptar que sus intentos de subvertir las expectativas de la audiencia con la cuarta película en solitario de Thor no lograron en absoluto el objetivo, el director Taika Waititi ha intentado desviar las críticas prácticamente universales sobre la calidad de la película Thor Love and Thunder, pintando a aquellos insatisfechos con su trabajo como puristas del cómics cuyas únicas quejas son que la película no es exactamente como el cómic. Todavía sigo sin entender cómo es posible que siempre se la terminen agarrando contra los fans de una u otra manera, ¿no se supone que ellos tienen que presentar algo que nos motive a ir al cine? ¿Resulta que si algo no nos gusta porque está mal hecho, somos los culpables? Porque seamos honestos chicos, la cuarta película de Thor dejó al personaje como un payaso sin gracia, por decir poco, y creo que un dios nórdico se merece mucho más que eso, especialmente si tenés a un actor que es bastante carismático en pantalla. El hombre que vació la encarnación cinematográfica del dios del trueno respondió a sus críticos mientras hablaba en retrospectiva sobre la producción de la película en el libro Thor Love and Thunder. Vamos a indagar sobre este tema, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que como siempre es muy bien recibido, estamos en X, como de remate XD, y vamos a continuar. Según una transcripción de la sección relevante proporcionada por Comic Book Movie, Waititi comenzó admitiendo que le resultaba muy difícil encontrar el tono de la película, ya que estaba dividido entre su constante necesidad de agregar su denso, pesado y hartante sentido del humor a todo, y la gravedad de la trama basado en el cáncer de Jane Foster. Y dice lo siguiente, es una batalla constante porque quiero que mis películas sean entretenidas y quiero mucho humor en ellas, pero para burlarnos no solo de la idea del vikingo espacial, sino también burlarnos de los humanos, de cómo tropezamos en nuestra vida en este planeta. Ahora, me quedo un segundo en la parte de que dice burlarnos del vikingo espacial, pregunto, ¿no? ¿A algunos de ustedes les gusta la idea de que se burlen de esta manera de algo que a ustedes les gusta? ¿De algo que a ustedes les encanta? ¿Les gusta la idea de que el encargado de llevar una película de un personaje tan querido da la impresión de que lo hace para burlarse de este justamente? Algo normal últimamente en Hollywood, eso sí. Y decía lo siguiente, la historia del cómic es muy seria, y la historia de Jane es especialmente tensa, y tratar de encontrar humor en torno a eso, además de hacerlo una historia emocional, siempre iba a ser difícil. Y sí, señor Waititi, estamos hablando de la historia de Jane Foster y su lucha contra el cáncer, el deterioro por usar el martillo que antes era de Thor y todo eso. O sea, podría haber hecho una película que tuviera un tono más serio, sin dejar de lado algunas libertades en cuanto al humor, como para no ser tan tensa o tan densa, pero realmente podría haber logrado algo único y épico para Thor. O sea, darle una vuelta de tuerca nueva y especial, especialmente al que tenías a Natalie Portman ahí justamente, aprovechándola al máximo, lo cual fue totalmente descuidado. Fue una basura en todo el sentido de la palabra. O sea, no hay forma de que pueda describir lo que me ha generado esta película. Y luchamos con eso, agregó. Batallamos con esto durante la edición, hasta que terminamos la película. Waititi explicó lo siguiente. Hicimos escenas graciosas sobre el cáncer, hicimos escenas mucho más trágicas sobre tener cáncer. A algunas audiencias realmente les encantó la parte humorística. A algunas audiencias realmente quería que fuera igual a los cómics. Con este fin, el próximo director de Star Wars, espero que se note mi sarcasmo, concluyó. Pero ya sabes, siempre digo, si quieres que sea exactamente como los cómics, lee el cómics. Tienes que cambiar las cosas aquí y allá para hacer una película. No creo que sea necesario que tengas que cambiar el material de origen, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Es importante destacar que toda la forma en que Waititi enmarca las críticas contra su película es deshonesto en el mejor de los casos y una evasión completa de la responsabilidad en el peor de los casos. La abismal reputación de la película no se debe al hecho de que no es fiel a los cómics, sino más bien al hecho de que es simplemente una mierda en su máxima expresión. Como se ve en elogios casi universales a las películas del MCU como Capitán América y el Soldado de Invierno, Spider-Man sin camino a casa y sobre todo a Guardianes de la Galaxia, los fanáticos están completamente abiertos a interpretaciones diferentes de sus personajes clásicos. Sin embargo, la clave para hacerlo es mantener el respeto por sus encarnaciones originales, no arrojar tomates a todo lo que hizo que el personaje respectivo fuera lo que es en primer lugar. Star-Lord, por ejemplo, puede ser mucho más tonto en el MCU que en los cómics, pero aún conserva su heroísmo natural y sus habilidades de liderazgo, así como su aversión a todas las figuras de autoridad, y por lo tanto todavía pudo ganarse el afecto de los fanáticos en su encarnación original, incluyendo a aquellos que habían seguido al personaje desde su debut de 1976. Cuando los espectadores se preparan para ver una película de Thor, quieren ver una película sobre un dios nórdico noble, pero a veces impetuoso, que está haciendo todo lo posible para ganarse su futuro lugar como rey de Asgard y proteger a los humanos de Midgard. Lo que no quieren ver es un niño eternamente inmaduro, que constantemente tiene su carácter socavado por una corriente aparentemente interminable de nuevos aliados que son mejores que él en todo lo que lo hace especial. Jane es más hábil para manejar el ex martillo de Thor, Valkyria es una líder más fuerte y los jóvenes de New Asgard o del Nuevo Asgard no necesitan entrenamiento cuando se trata de usar los mismos poderes por los que Thor ha pasado toda su vida demostrando que es digno. Además, la afirmación de Waititi de que el público quería que la película fuera más fiel a su material de origen es, por decir poco, absurda. Si bien es cierto que había un grupo de fanáticos más modernos de cómics que estaban ansiosos por ver la historia de Jason Aaron en la gran pantalla, lo que Waititi no menciona es que esta película es casi universalmente criticada por todos, por todos los fanáticos de Marvel en general. Lamentablemente, nos quedamos con una película que tenía una historia de fondo bastante interesante y que podría haber sido adaptada de manera muy inteligente a la pantalla, cubriendo una gran variedad de puntos en cuanto a trama, puesta en escena y personajes, y al final, lo único que conseguimos es una especie de comedia de ciencia ficción que no tiene ni un poco de vergüenza de existir y que a nadie le gustó. En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete, no seas rato y déjanos un comentario que, como siempre, es muy bien recibido y ahora sí, sin mucho más que decir. Nos despedimos. Chau, chau. Chau. Chau.